Salmos 28. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. A ti clamaré, ya ve. Roca mía, no te desentiendas de mí, no sea que, dejándome tú, llegue a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Ellos hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Yahvé ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Yahvé, que oyó la voz de mis ruegos. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Yahvé es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorealos y susténtalos para siempre.